Bueno, muy bien. Estamos con Ricardo Zanero. Hola, Richa. Hola, Vero. Buen día. ¿Cómo estás vos? ¿A dónde me llevas hoy? Ante nada, te quiero felicitar ayer en la cancha de Boca. Un día espectacular. Así que, bueno, aunque Rocco diga lo contrario. Ah, dice Rocco. Después vamos a hablar un poquito de eso. Boca campeón. Así que, bueno. Te voy a llevar, los voy a llevar a la Patagonia. Viví en Argentina, viví Chubut, viví Bariloche, viví Río Negro. Se presentó la temporada de invierno 2017 aquí en Buenos Aires. Pero antes, este fin de semana, mirá qué lindas imágenes de ballenas. ¡Qué belleza! El avistaje en Madrid, ¿no? Sí, en Puerto Madryn. ¿Por qué? Este fin de semana se va a realizar la décima edición de Madryn al Plato, el festival gastronómico más importante. Exacto. Comer rico hace bien. El festival más importante que tiene la provincia de Chubut se va a realizar allí con importantes chefs a nivel nacional, como Dolly Rigoye, Lambertini y otros. Y además le dan lugar y le dan cabida a los chefs locales. Es decir, que hay una muy buena simbiosis entre lo regional, lo local y lo nacional. Además, se pueden ver el avistaje de ballenas. Todos los participantes van a tener la oportunidad de ir a visitar tanto a Puerto Pirámides como al Doradillo, muy cerca de ahí de Puerto Madryn. Así que la propuesta es este fin de semana en Puerto Madryn, Festival Nacional de Gastronomía, Madryn al Plato, en su décima edición. Y además la posibilidad de hacer avistaje de ballenas y toda la naturaleza que tiene Puerto Madryn. No solamente ballenas, sino también podrá hacer snorkel con lobos marinos. Sí, es increíble. La naturaleza, mountain bike. Y aparte caminar por esa playa. Sí. Nos llevas, acá hay como cinco ya queremos. Y mirá todas las chicas. Pero vamos, vamos todos. Vamos. Nos vamos a comer rico también. Comer rico hace bien, dice. Sí, hace muy bien. A la pancita y al alma. Qué bueno. Y ahí se hace realmente un festival muy, pero muy importante. Nos vamos a Bariloche, a Río Negro. Aquí en Buenos Aires se presentó la temporada de invierno 2017. Estuvo presente el mandatario provincial Alberto Beretilec y el secretario de Turismo de la Nación Alejandro Lastra. A ver qué decía. Estamos preparados para esta temporada de invierno en Río Negro. Con, bueno, con todos nuestros centros de estilo, ¿no? De Catedral, con el Cerro Oto, con Baguales y con El Perito Moreno. Y si cruzamos toda la provincia y nos vamos al Océano Atlántico, el golfo más azul del continente, con la gruta, con el habitaje de ballenas y otras propiedades que tiene. Así que estamos realmente muy contentos con una temporada donde lo más importante que es la nieve, la tenemos. Venimos de un fuerte temporal que si bien es complejo y molesta a las personas, es muy bueno para los centros de esquina. Siempre está esta diferencia entre una cosa y la otra. Con buenas tarifas, con buena hotelería, con buena gastronomía. Es decir, estamos listos. Los esperamos a todos en Río Negro para disfrutar de la mejor nieve del país. 13 vuelos de aerolíneas argentinas, un vuelo de antes, sumado a los de Brasil, que poco a poco se va ganando el mercado de Brasil. Sí, el año pasado, a través de distintas acciones que llevamos adelante con el banco y con los operadores mayoristas, incrementamos un 40% el consumo en Bariloche de brasileros. Y esto es muy importante. Así que, como decimos siempre, una política turística no es un solo hecho. Son muchos hechos. Es decir, lo más importante es la complementariedad de lo público y lo privado. Y de que el Estado no moleste, que el Estado permita al sector privado desarrollarse. Y por otro lado, ser competitivo y ganar en calidad. Bueno, estas son tareas que se van haciendo en forma permanente. Tener la nieve tanto tiempo antes es muy bueno, porque a veces eso va a que se especule con el hecho de no viajar para quienes quieran disfrutar de la nieve, como decíamos recién. Así que ha nevado mucho y eso lo pone en buenas condiciones a toda la cordillera de nuestro país de cara a la temporada de invierno. Además, de la nieve hay más conectividad. Esto significa más turismo. 13 vuelos de aerolíneas. Sí, recién mencionaba el vuelo de Andes. Aerolínea, una oportunidad única que no se ha visto en otro momento de tener 13 vuelos juntando a Buenos Aires, pero también combinado con muchos vuelos que llegan de afuera. Y después también todo lo que significa en materia internacional, no solo de aerolíneas, sino también Azul, Latam, y todos los vuelos que vienen de otros lugares. Que también beneficiado con la ley de devolución del IVA, le va a permitir llegar con buenos precios a la hermosa localidad de Bariloche, o en este caso también al Bolsón, o lo que significa también parte de lo que es Chubut para Esquierda. ¡Qué va! ¡Qué país tenemos, eh! Hermosísimo, realmente. ¡Qué locura! Este año está garantizada la nieve, que hay en Bariloche. Eso te iba a decir, Vero, está garantizada la nieve, hubo muy buenas nevadas en el mes de junio, ahora para julio se esperan muy buenas nevadas, así que está garantizada la nieve. Y no solamente nieve, tiene Río Negro, Bariloche, con un cerro espectacular, que es el Cerro Catedral, sino también toda la provincia, por ejemplo, la zona de mar, donde se puede también hacer avistaje de ballenas y de toninas. De todo, y también te comés el chocolate más rico del mundo. Sin duda. Con muy buena conexión, sí. Sí, muy buen chocolate. Muy buena conexión. Aeronícias Argentinas planificó 13 vuelos diarios para la temporada. ¡13! ¡13 vuelos diarios para las vacaciones de invierno! ¡Vamos! Sumado al vuelo de Andes, que también va a tener un vuelo diario, sumado al vuelo de Azul, de Brasil y de Latanda. Así que conexiones aéreas y terrestres, hay muchas. Solo hay que decidirse para ir a visitar Bariloche, para ir a visitar la nieve. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Un gusto, como siempre, pasear contigo. Ahora, auspicio del señor Ceronero. En un mundo donde todos tenemos objetivos, metas, desafíos, la acción no puede esperar. Navegar un salto, internarse en la selva, explorar la historia, ir hacia la aventura. En la vida, todos tenemos deseos por cumplir. En la vida, todos tenemos misiones. Llega el momento de saber qué espectáculos musical y